Por acá me dice a partir del gráfico calcular el alfa En este caso en la gráfica lo que voy a hacer es tratar de prolongar por acá Y acá también, y acá poder interceptarlos Si tú te das cuenta, la suma de este ángulo que es omega Más este ángulo me tiene que dar este externo con respecto a este triángulo Y si el externo es 30 más omega y ya tengo omega, ¿cuánto vale este de acá? Vale 30, ¿sí o no? Muy bien Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prolongar por acá Mira, vamos a prolongar por acá, y acá también vamos a prolongar Y como te darás cuenta, yo puedo observar justamente este triangulito de acá, ¿sí o no? Y en ese triangulito, ¿de qué te das cuenta? Bueno, no es triangulito, es un cuadrilátero cóncavo, ¿ya? Es un cuadrilátero cóncavo como estás viendo ¿Qué se cumple? Se cumple que la suma de los tres ángulos internos es igual a este externo ¿Pero cuánto tienes hasta acá? 80 O sea que este debería valer beta menos 80 ¿Por qué? Porque como estos tres van a sumar y me da este externo Evidentemente, acá debería ser beta menos lo que ya está sumando acá Para que así me dé beta ¿Listo? Muy bien ¿Qué más nos está diciendo por acá? Ah, ya, mira Date cuenta por acá De que si yo sumo este angulito que es beta menos 80 Más este angulito de acá, ¿qué me tiene que dar beta como externo? Ah, ya, entonces ¿cuánto vale? Vale 80 pues, ¿no? Muy bien, ahora Este 80 lo puedes pasar por opuestos por el vértice a este lado, ¿sí o no? O sea que prácticamente ya estamos resolviendo bastante Pero mira, ve Si tú te das cuenta en este triangulito Yo tengo 40 como externo y tengo theta como interno Ah, ya, entonces este tiene que valer 40 menos ¿quién? Menos theta ¿Verdad? Ahí está Y 40 menos theta más theta ¿Este cuánto vale? 40 Significa que si yo analizo ahora todo el triángulo Te darás cuenta que la suma de este angulo interno Más este angulo interno Me tiene que salir alfa O sea, ¿cuánto debería salir? 120 O sea, que la respuesta del problema número 15 Si Se va a salir? Solamente